Miren, quiero desearle primero buen provecho a los que llegaron ahora, esto es el toque del mediodía, no crea que usted está viendo un programa de Univisión, de Telemundo, no, 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 esto es aquí en Telenor, desde San Francisco de Macorís a nivel nacional y a las 6 de la tarde por Canal América Internacional, o sea, no se asuste, ese es el canal 10 que usted siempre ve, sí, porque hay gente que a veces cree que este programa es hecho en otro canal, no, esto es aquí en Telenor. Miren, Abinader, oigan bien, si las elecciones fueran hoy, hoy, estamos a 16, 17 de octubre, si las elecciones fueran hoy, 17 de octubre, me refiero a las elecciones presidenciales, Luis Abinader fuera presidente, sí, ese señor tiene, escúcheme, retire un poquito del televisor, baje el volumen, tiene un bajo a presidente que no se aguanta, ese señor Luis Abinader. Lo único que tiene que buscar unos asesores para dos o tres tips, atención a la gente de Luis Abinader, que me llame, porque necesita unos tips profesionales para, verdad, tener el perfil y el discurso de un presidente. Pero, según, en una encuesta que salió recientemente del Centro Económico del Cibao, Luis Abinader ganaría las elecciones. Dice aquí, los datos indican que Luis Abinader ganaría con un 43.7% sobre Gonzalo Castillo, con un 29.7%, Leónel Fernández un 23.6% y así quedaron los principales actores de la política dominicana. Miren, hay un dato de ese Centro Económico del Cibao, que, irónicamente, Gonzalo Castillo sigue encima del doctor Leónel Fernández. Ahora bien, tenemos que buscar, atención Ismelka, atención nuestra también community manager, tenemos que buscar los archivos de este programa cuando hicimos principalmente estos análisis, antes de las elecciones de las primarias que pasaron el 6 de octubre, donde nosotros dijimos aquí, en esta misma plataforma, que el doctor Leónel Fernández iba a perder, o sea, tenía posibilidades de perder de Gonzalo Castillo y que Gonzalo Castillo era el gran ganador, primero porque estaba de tú a tú con Leónel Fernández y segundo que tenía muchas posibilidades, lo dijimos aquí. Y dijimos aquí que en el caso hipotético del doctor Leónel Fernández perder la contienda por la candidatura a la presidencia por el partido de la liberación dominicana, PLD, él se iba a ir del partido. Eso lo dijimos aquí antes de las elecciones, que ahora hay unos analistas copiando lo que nosotros decimos aquí. Pero bueno, eso es bueno porque lo hacemos no solamente para que la gente se eduque y la gente entienda, sino lo hacemos para colaborar a que el pueblo dominicano entienda la idiosincrasia de nuestra política. Y que cuando una persona como nosotros, que hasta ahora, hasta ahora, en 20 años, nosotros no nos debemos a ningún partido, a ningún político, no tenemos compromiso con nadie y por eso nos da la facilidad de poder hacer estos análisis que ciertamente van al ritmo de lo que es la política dominicana. Porque si yo tuviera alguna afiliación política o estuviera recibiendo dinero de algún político, yo tuviera que hacer comentario a favor de ese político. A veces nos tildan, ah, que somos de uno o de otro. No, hacemos el análisis tal y cual nosotros entendemos. Entonces, por eso pudimos abaticinarnos antes de las elecciones lo que está sucediendo ahora. Le dije que Leonel se iba del PLD. En esta semana, fácilmente hoy, hoy jueves, 17 de octubre o mañana viernes, Leonel Fernández anuncia su salida formal del PLD. Oigan, se lo estoy diciendo. Esta semana, puede ser hoy jueves o mañana viernes, Leonel Fernández formalmente anuncia su salida del PLD. Él va a hablar esta noche. Sí. Ojalá que no le pasen, porque ya eso está grabado. Ya eso está grabado, ¿eh? Porque Leonel no habla en vivo. Ningún presidente habla en vivo a través de sus alocuciones por canales. Eso está grabado. Ojalá que Leonel busque un editor y le haga un trabajo como debe de ser. Bien hecho. Pero hoy anuncia Leonel si habla. O sea, por eso digo hoy jueves o mañana, porque recordemos que nos puso de mojiganga y salió de madrugada a las 7 de la mañana. Pero bien, independientemente a la hora que salga, Leonel hoy anuncia su salida del PLD. Y anoten ahí. El partido que él viene promocionando, que se lo dije en un análisis, se lo dije al pueblo, fuerza del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!